Cristalinas, vegetación en la ribera y aves que posan bebiendo agua es la postal que causa sensación en la capital. Estas imágenes podrían situarnos a un lugar natural en las afueras de Lima, pero no. Lo que usted está viendo es la nueva cara del río Rimac. Con usted es el nuevo rostro del río Rimac, un lugar sin bolsas de basura y desperdicios. La paralización de la minería en los Andes que ocasionaba los relaves mineros y el arrojo en excesos de desechos por parte de malos limeños ocasionaban que hasta antes de la cuarentena decretada en todo el país, el río Rimac tuviera hasta 900 puntos de contaminación en sus 204 kilómetros de recorrido. Hoy la imagen es diferente. Sin duda alguna, el río Ablador está más limpio que nunca. Muy bien que a base de eso, de la epidemia que estamos pasando, bueno, se ve más limpio el río y al menos ya no estamos en medio de los basurelos. Hace años, pues, cuando nosotros llegamos acá a Zárate, acá habían peces, había bagres, había pescaditos de colores. El agua estaba más limpia que esto, esto no es nada. El agua era prácticamente cristalina. Sí, y yo me bañaba acá con mis amigos del barrio. Según Yolanda Andía Cárdenas, gerente de operación y distribución de Sedapal, la contaminación fisioquímica que tiene el río Rimac es tan marcada que todavía no se pueden apreciar peces. Pero si las personas dejaran de arrojar sus desechos y residuos durante al menos dos años, se podrían empezar a notar grandes cambios. Esperemos que esto se mantenga como una buena cultura también y de parte de los gobiernos regionales, locales, municipales, que los provean de elementos para recoger sus basuras a la población y que esto se mantenga, sería excelente. Yolanda Andía también reveló que el hecho que el agua esté más limpia promueve que el proceso de purificación para beberla sea más rápido. El tratamiento del agua contempla desde la captación, o sea, el agua que esté más limpia nos hace que los trabajos de limpieza de residuos sólidos sean menos. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la contaminación del río Rimac es un problema que se remonta a más de 100 años y es resultado de continuas descargas residuales que provienen de diversas empresas mineras e industriales. Así como también de pobladores que arrojan todo tipo de residuos y vierten aguas servidas de manera directa al río.